¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer de saludarles y reiniciar los comentarios que habitualmente hacemos los lunes, miércoles y viernes. En la edición del diario La Estrella de este día, aparece dos artículos. Uno donde habla el alcalde Jorge C. Quiroga y otro donde habla la señorita Mirta Duos, exalcaldesa de este municipio. Yo le voy a pedir al director que en el intentanto muestre ambas imágenes de los contenidos de estos artículos, porque es muy importante que ustedes conozcan la versión que corresponde al municipio y que estimamos que es la correcta. En primer lugar, lamentar que la señorita Mirta Duos no fundamente su respuesta, sino que más bien insulte en forma gratuita a la autoridad que hoy día está a cargo del municipio. Uno puede estar de acuerdo o no con una autoridad, pero eso no le da el mérito o la atribución para insultar. Y yo voy a ser claro, en las elecciones presidenciales pasadas yo no voté por Piñera, actual presidente de la República, pero eso no me da a mí ningún mérito para que yo lo insulte porque no me gusta lo que ha hecho hasta ahora. Tengo que respetarlo, porque esa es la verdadera democracia. Los que eligieron a la autoridad del presidente, excelente, muy bien para ellos. Y los que no votamos por él, tenemos que acatar lo que él haga porque es el juego de la democracia, donde las mayorías son las que gobiernan. Y cuando un presidente o un alcalde es elegido, ya deja de ser el alcalde o el presidente de ese partido o de ese conglomerado político. Pasa a ser la autoridad, en el caso del presidente de la República, de todo Chile, y en el caso del alcalde de Soria, de toda la comuna de Iquique. Dicho esto, es muy importante precisar que la discusión que hoy día aparece en los diarios locales tiene relación con la Plaza Conte. Y lamentablemente, la señorita Mirtha Dubó solamente responde a esta situación con insultos. No responde la irregularidad que allí se cometió. ¿Qué ocurrió en la Plaza Condel? Desapareció la mitad de la plaza. Se construyó un zócalo y en ese zócalo se instalaron locales comerciales. Es decir, utilizó un bien de uso público para negocios privados. Ejemplo muy claro. La Plaza Prat. Se construyó allí también estacionamiento subterráneo. Pero la superficie de la plaza siempre se mantuvo. No se cambió ni se instalaron locales comerciales en su interior. O no se abrió la plaza para que en un zócalo se hiciera. Se podrá criticar que no es bonita, que no es fea, o que le sacaron algo y le repusieron otro árbol. Son opiniones respetables todas. Pero no se hizo mal uso de ese terreno que es de bien público. Es para todas las personas. La señorita Dubó insiste que el alcalde Soria quiere destruir todas sus obras. Y eso no es cierto. Aquí hay culpables y hay responsables. La anterior administración es culpable de no haber hecho las cosas bien. Y el más claro ejemplo es este informe de la Contraloría, emitido en el mes de agosto de este año, donde se refiere a las irregularidades cometidas en cuatro obras de la anterior administración. Quienes hicieron esas obras son culpables. O sea, la señorita Dubó siendo alcaldesa y todos quienes trabajaron en esa administración. Responsable, el alcalde Soria y todos los que estamos en esta administración. Porque tenemos que responder por esas obras. No se están destruyendo. ¿Y cuáles son estas? Y las voy a leer para no cometer el error. Una, el parque Costa Verde, que está ubicado en un costado de Sodima. Dos, el llamado Parque Histórico Cultural Punta Gruesa de Iquique, que es donde está la imagen de la Virgen del Carmen. Tres, la habilitación de la Casa de la Cultura. Y cuatro, la reposición del sombreadero y cierre vidriado que existe en el llamado Santuario de Jacaré. Esas cuatro obras las desarrolló la anterior administración. Esta la ha respetado. Y lo que está haciendo es responder a estas irregularidades cometidas en la anterior administración. Porque el municipio actual es responsable. No la está destruyendo. La está recuperando y la está mejorando. Entonces, no hay que tratar de mentiroso a las autoridades. Porque hablo muy mal de una persona que ocupó importantes cargos en la ciudad de Iquique. Fue alcaldesa en la época de la dictadura militar, donde fue nominada, no fue elegida, fue nominada. Y luego es nuevamente alcaldesa elegida democráticamente por la ciudad de Iquique. Entonces, aquí hay una situación que no amerita mayor antecedente que lo que les he comentado. No ha dado una respuesta fundamental por qué en la plaza Prat, perdón, por qué en la plaza Cóndel desaparece más de la mitad del espacio destinado al público y se pierde un bien que es de todos los iquiqueños. Hasta la próxima. Que estén todos muy bien. Gracias. Gracias.